La gastronomía meridiense Merida al sura, 14 kilómetros con el mismo espíritu de superación que los dos anteriores. Tras disfrutar ayer de la gastronomía meridiense, la expedición se despedía del pueblo en un acto más solemne, un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los atentados de Bruselas. Esta etapa ha sido sustancialmente diferente a las anteriores, ya que supone la unión del camino primitivo y francés. Entre ellos, José Luis Mateo, director general del club, que valoraba así la experiencia de dejar los despachos por unos días y acompañar a la leyenda en esta causa solidaria. ¡Hola! Bueno, hoy hemos salido de Melide, ya estamos en Arzúa. Ha sido una etapa algo más corta que la de ayer. También ha estado muy interesante. Hemos aprovechado la etapa de hoy para revivir los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 84, en el que nuestro invitado fue uno de los principales protagonistas. Nos ha contado las vivencias más íntimas previas al torneo y durante la competición. La verdad es que ha sido muy ilustrativo, ha estado muy bien. Y bueno, aquí seguimos en la tercera etapa. Estamos un poco cansados. Menos mal que hoy Rafa Silva me trae un par de bastones. Y bueno, mañana salimos de Arzúa y hablará precisamente con Rafa, Juan, sobre su otra pasión, la medicina, y cómo se puede compatibilizar los estudios con el deporte de élite. Vamos a ver si descansamos un poco y mañana estaremos otra vez a tope. Gracias por ver el video.